¿Qué es la innovación abierta? Pues básicamente es un enfoque para el desarrollo de nuevas ideas y soluciones en las que se involucra a una amplia gama de expertos y organizaciones, no solo a un grupo interno de expertos. La innovación abierta puede ser muy útil cuando se quiere abordar problemas complejos que no pueden resolverse por una sola empresa o individuo. Al involucrar una gran cantidad de mentes, perspectivas, etc. diferentes, se pueden encontrar soluciones más creativas y sostenibles. Además, la innovación abierta también puede ser una forma efectiva de generar nuevas oportunidades de negocio y de aumentar la competitividad de una empresa. Y es que, al trabajar con otras empresas y organizaciones, se pueden crear sinergias y colaboraciones que benefician a todas las partes involucradas. Sí, todo esto suena muy bonito, pero ¿cómo se puede llevar a cabo la innovación abierta? Pues bien, hay algunas empresas que utilizan plataformas en línea para recoger ideas y sugerencias de sus empleados y clientes. Otras organizan eventos Open Innovation en las que invitan a expertos de diferentes campos a compartir sus conocimientos y colaborar en el desarrollo de nuevas ideas. En resumen, la innovación abierta es un enfoque que busca involucrar a una amplia gama de personas y organizaciones en el proceso de innovación. El objetivo es encontrar soluciones más creativas y sostenibles a problemas complejos y generar nuevas oportunidades de negocio. Un ejemplo de empresa que ha aplicado exitosamente el modelo de Open Innovation es Procter & Gamble y es que esta empresa de productos de consumo ha utilizado la innovación abierta para desarrollar algunos de sus productos más exitosos, como el Swiffer o el Crest Spin Brush. Utiliza plataformas en línea para recoger ideas y sugerencias de sus empleados y clientes y también colabora con otras empresas, universidades, etc., para desarrollar nuevas tecnologías y productos. Otro ejemplo es Lego y es que esta empresa de juguetes ha utilizado la innovación abierta para desarrollar nuevos productos y también mejorar sus procesos de producción. Colabora con aficionados y diseñadores independientes para desarrollar nuevos juguetes.